¿Paterina? Hola. Hola, Alfredo. Hola, siéntate. ¿Qué es? La voz a ti de vida de Pedro Salinas. Lo compré para que, si no te molesta, yo te lea desde ahora los libros que tú quieras. ¿Cómo me va a molestar? Encantado. ¿Y si no sé leer, es difícil? Léelo como para ti. ¿Hay algún poema que te guste en especial? Busca razón de amor. Ya. Es porque el alma ciegamente siente que la forma posible de estar juntos es una despedida larga, clara. Y que lo más seguro es el adiós. ¿Te gustó? Mucho. Aunque para hacerte sincera, me cuesta entender lo que dice. habla de cosas que nunca he vivido. No sé lo que es sentir cosas así. ¿Nunca te has enamorado? No. A veces pienso que he estado tan perdida. Debería haber sentido cosas por alguien por lo menos una vez. y si se me ha pasado el tren, como dicen. Amigo, eres muy joven para eso. No hay una edad para el primer amor. Hay gente a la que le llega pronto. Hay otros a los que le llega más tarde. Yo, por ejemplo, era un escéptico del amor. No creía que existía. Pensaba que es la invención de poetas afiebrados, una ilusión vana. ¿Quién te dice que de repente me llegó? Conocí a tu madre. Todo fue maravilloso. Quizás guía cuando menos te lo esperas. Quizás. Cuando lo buscas mucho, el objetivo se aleja. Y si lo dejas, a lo mejor vuelve solo. ¿Qué estás pensando? Me ha gustado mucho este poema. Aunque no sé lo que se siente, lo que dice sobre el amor me parece sincero. Oye, he encontrado algo que estoy seguro que te va a encantar. Entra tú. ¿Qué? ¡Ántero! ¡Ántero, por favor! Tráeme ese baúl que he puesto junto a la cómoda. Ántero, busca la foto que encontramos ayer. Este es usted, señorita. ¿Este soy yo? Me acuerdo el día que les tomé esa foto. Yo sentí algo que no he vuelto a sentir nunca más. Era el hombre más feliz del mundo. Y mira cómo son las cosas. Todo desapareció de golpe. La vida puede ser muy cruel, ¿no? Pero como dice el poema un largo adiós, pero algo se salvó. Alfredo, yo soy tu hija y no voy a alejarme de ti nunca más. Antero, busca el dibujo ese que vimos ayer. Así te veía, hijo, hija. Anti-en PRIME O La O O O O O